¡Bienvenido! 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 ¡Un aplauso, todos, para todos los señores de acá! ¡Uribe! 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 ¡Es Almano Uribe! ¡De que abramos, Almano! ¡El pueblo se quiere! ¡El pueblo se quiere! ¡El pueblo se quiere! ¡El pueblo se quiere, Almano! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bravo Álvaro! ¡Bravo! ¡Esto Álvaro! ¡Álvaro! ¡Estamos contigo Álvaro! ¡Estamos contigo Álvaro! ¡Estamos! ¡Estamos contigo Álvaro!